Que Dios no nos ha abandonado, ¿estás segura de eso? Hacho, tú no ves todo lo que está pasando, que nos abandono sí. Chico, pero muchas de esas cosas que están pasando es porque el mismo hombre la ha ocasionado. Sí, el hombre. Y porque Dios no nos salve entonces. Él es el que se supone que nos salve. Mira, tan fácil, mira, mira. Buenas noches. Vanessa, tú sobrevolaste la isla hoy. Está tan destruida como parece. Buenas noches, José. Mucho más de lo que nos imaginábamos. Logramos llegar a lugares en la parte central de la isla que están prácticamente incomunicados. En este ángulo, la parroquia Inmaculada Concepción, con cerca de 180 años de antigüedad, quedó reducida a escombros a raíz de los eventos telúricos de esta mañana. 17 grandes incendios forestales y otros 50 de menor tamaño dejaron al menos 3 muertos. Pueblos enteros evacuados, cientos de personas sin hogar en Australia. La guardia revolucionaria iraní bombardea una base estadounidense en Irak días después del asesinato del general Qasem Salim. Bueno, se ha declarado una pandemia a nivel mundial. Esto quiere decir que nosotros ya tenemos virus COVID-19 no solamente aquí, sino a nivel mundial. Mira todo lo que está pasando. Mira, ¿lo viste? Sinceramente, muchas de estas cosas que están pasando, ahora no las entendemos. Pero chicos, si de algo estoy segura, es que Dios no nos ha abandonado. No, no, no. El sorbido de nosotros sí. ¿Cuántas veces caemos en la desesperación? Y es en la desesperación que debemos ser más fuertes. Esa es la desesperación que deben aclamar a vuestro Padre, pidiéndole fuerzas, pidiéndole al Santo Espíritu, fortaleza. En momentos, cuando se sientan abandonados, oren, griten, aunque no tengan fuerzas, y pidanle a vuestro Padre, y vuestro Padre los cuidará, y Él hará su voluntad. No caigan en la tentación de pensar solo en ustedes. También pidan por su prójimo. Pidan por el que sufre. También pidan por países vecinos, que muchas veces, por el egoísmo humano, han caído. Y también gritan, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todos, tenemos que enfrentar tormentas, que muchas veces, nos llenan de ansiedad, y de miedo, y de miedo, tormentas, que a veces vienen, de la exterior, y otras veces, del interior. Tormentas, que golpean, y sacuden, tu vida. No temas, pues yo estoy con ustedes, yo soy tu refugio, y salvación, yo te tomo de la mano, y te digo, aquí estoy, entre, por la puerta angosta, porque por la puerta ancha, y el camino amplio, conduce, a la perdición, y son muchos, los que entran, por raíz. angosta, es la puerta, y estrecho, el camino, que lleva, a la salvación, y son pocos, los que dan, por ello. muchas veces, están tan agobiados, en buscar, los medios, para vivir, que se les olvida, vivir. Sé muy bien, que muchas veces, dicen, y piensan, ¿para qué sirve orar? Dios no me escucha, nuestro padre, escucha, todas tus oraciones, él sabe, lo que es mejor, para ustedes, incluso, desconoce, por eso, no piensen, que Dios, los ha abandonado, él siempre, los tiene, en su corazón, y en su mente. me, lo que es mejor, me, lo que es mejor, no piensen, me, lo que es mejor, Gracias.